¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vip Automáticas. Usted meta la suciedad y saque solo limpieza. A ver esa camisa, limpísima, frotándonos. Bien, gracias. Frotar ya no se lleva. Ahora se lleva Vip Automáticas. Con Vip Automáticas el frotar se va a acabar. Los SEAT Málaga tienen las ventajas de un líder. Equipamiento GLX. El más alto de la gama. Con motor System Porsche y más detalles de confort exclusivo de serie. Incluso aire acondicionado. El SEAT Málaga GLX da más por menos. Desde un millón doscientas setenta mil pesetas. Y este mes llévese su Málaga y ahorrese hasta doscientas diez mil pesetas. SEAT en los noventa más. SEAT. Grupo Volkswagen. Puede morir de placer. Puede morir de miedo. ¿Qué es lo que estás buscando? Y tal vez muera de verdad. Yo creo en la atracción, animal. Yo creo en esto. ¿Qué ocurre cuando un poli se enamora de la principal sospechosa de una serie de asesinatos? Melodía de seducción. Una película con Al Pacino y Alan Barking. Se mastica. Tiene sabor a limón. Es práctica. Y además, es eficaz contra el dolor de cabeza. Es la nueva aspirina de Bayer. Aspirina masticable. Con ácido acetilsalicílico. No administrar en caso de ultragastroduodenal. Aspirina masticable. La nueva aspirina de Bayer. Mira. Es el nuevo Peugeot 309 Look. Fíjate en su línea. Es tu propio look. Nuevo Peugeot 309 Look. Para disfrutar del estilo con todo detalle. Tu propio look. Nuevo Peugeot 309 Look. Un millón cuatrocientas setenta mil pesetas. Peugeot 309. Es otra historia. El plan. La la maoma. El plan. El plan. La maoma. El plan.